Hola que tal amigos de YouTube, este video es nada más para invitarlos el día de mañana 5 de octubre para que nos acompañen a las 5 de la tarde al live stream que vamos a estar haciendo Gio y yo lo vamos a estar haciendo directamente desde el canal de Siam Cat Channel, así que si no lo conocen bueno, se pueden suscribir, se los presento, este es el canal de Siam Cat Channel le pican aquí y se suscriben para que cuando estemos en el live stream les llegue la notificación de que ya estamos en vivo, así que bueno, los esperamos el día de mañana vamos a estar hablando de todo un poco, de tecnología, de Siam Cat Channel, de todas las sorpresas que se vienen próximamente así que por favor suscríbanse, cualquier duda o comentario, déjenoslo en la descripción y quiero aprovechar para informarles que tenemos aquí ya un poquito de rediseñado el canal de Flory Socks tenemos nuestros videos por categorías para que los chequen también así que bueno, estas fueron todas las noticias por el momento los esperamos el día de mañana en Siam Cat Channel, no se olviden suscríbanse y nos vemos mañana, bye